Amigos de Apedido del Público, gracias Canal 10, gracias Gabián Pérez, Maxi Roche y todos los amigos y amigas que se han comunicado. Canta un cordobés, canta un cuartetero para compartir, divertir, disfrutar, ser feliz y vivir la vida. Bohemio y soñador, Fernando el Turco Oliva. Ahí va, porque soy un boemio y cuartetero como vos, le cantamos de la cadena de Canal 10, gracias Gabián Pérez, para todos los estudiantes, ya para las palmitas, eh. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Cuando camino en la calle, me siento como un pez en el agua, y soy más libre que el viento que sopla por la mañana. Yo tengo miles de amigos y amores nunca me faltan, y soy un potro sin dueño, sin metas nadie me manda. Soy un loco boemio y soñador, y no existen cadenas para atarme. Soy un aventurero de la noche, y no existen barreras que me paren. Soy boemio y aventurero, callejero de corazón. Soy boemio, le canto al viento, canto a la luna y le canto al sol. Sí, vení, poné canadies al palo ahí. Porque soy un potro de mi partetero como vos. Ahí va, ahí va. Cuando camino en la calle, me siento como un pez en el agua, y soy más libre que el viento que sopla por la mañana. Yo tengo miles de amigos y amores nunca me faltan, y soy un potro sin dueño, sin metas nadie me manda. Soy un loco boemio y soñador, y no existen cadenas para atarme. Soy un aventurero de la noche, y no existen barreras que me paren. Soy boemio y aventurero, callejero de corazón. Y arriba las palmitas. ¡Vamos todos! Le canto al viento, le canto a la luna y le canto al sol.